Muy buenos días, bienvenidos al Centro Cívico por La Paz Heredia. Tenemos hoy nuestra sexta actividad en esta Semana de la Danza por La Paz Heredia 2022. Hoy tenemos la presencia del proyecto Una Danza Jóven, con su productor Florencia Chávez, los coordinadores Rodolfo Seas y Tito Guevara. Y vamos a presenciar el día de hoy una coreografía de Florencia Chávez, cuyo título es Fotos sin Continuidad. Les agradecemos continuar con nosotros en esta Semana de celebraciones y sin más, queda con ustedes Fotos sin Continuidad. ¡Gracias! 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 que significa crítico, malo, dañoso, conocido a los mismos malos. Manipular, influenciar en las opiniones de la razón y de la razón del grupo. Bueno, esto es importante para la humanidad. Epoca. Frente a los últimos textos, despintuales, despintuales, despintuales. Creer. Língo, espanto, en alma, ébublas, porque queréis, no a la casa. Creer. Teniendo por ser el palo de costa, que es el dependiente de la casa. Creer. Influenciar. Habilidad de construir la protección de la naturaleza, o actual, de nuevo, deseo de vivir. Emoción. Estadual de la alma, por la misma impresión de la sensación, ideas y recorrentes. Creer. De nada. Unos seres. Naturales. Legítimo. Persuadir. Convencer. Que nos siga a un profesor al grupo, a que crean o hagan un esposo. Nuestro. Que sean de los, o más, los poseedores, o personas poseedas. Casas. Suces. Aconquecimiento. Segundo. O que todos tenemos que ir a un profesor. Nunca. Never. Never. In any time. Transformación. Acción de transformar. O que es por. No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!